Wall Street cerró este jueves con pérdidas y con una caída del 0,80% en el Dow Jones de industriales, el principal indicador, que completa la octava jornada cerrando en rojo, la racha más prolongada. Desde marzo de 2017, al cierre de las operaciones, el Dow Jones perdió 196,10 puntos hasta 24.461,70 enteros, mientras que el selectivo S. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan importantes grupos tecnológicos, cedió un 0,88% o 68,56 puntos hasta 7.712,95 enteros. Los analistas atribuyeron el descenso de este jueves, en términos generales, al temor que persiste sobre los riesgos de que Estados Unidos y China, las dos economías más importantes, puedan entrar en una escalada de sus tensiones comerciales. Pero en la jornada también hubo una toma de beneficios en sectores como el tecnológico y repercusiones de noticias que afectaron a empresas claves en el parque neoyorquino, como Amazon y la tecnológica Intel. En el caso de Amazon, que cayó un 1,13%, se debió a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de autorizar a los estados a cobrar impuestos a las ventas por Internet, aunque la empresa o el comprador no tengan una presencia física en determinado estado. Aunque Amazon estaba subiendo en la primera etapa de la sesión, hasta alcanzar un nuevo récord intradía, de 1.763 dólares con 10 centavos la acción, comenzó a caer después de conocerse la decisión judicial. El caso de Intel, que cerró hoy con un descenso del 2,38%, se debió al relevo en la máxima dirección ejecutiva del fabricante de microprocesadores, con la salida de Brian Kranich, el puesto de CEO y la entrada de Robert Schwann como director ejecutivo interino. Kranich, se vio obligado a renunciar después de que una investigación interna y externa confirmara que había tenido una relación sentimental consensuada con una persona empleada en la compañía, en contra de lo que marca el código interno de conducta de Intel. Aunque no deja de sorprender el descenso prolongado que viene teniendo en Dock Jones, los analistas destacaron el comportamiento más regular del S. Además, creen que para la semana que viene se aclarará la tendencia porque será el final del trimestre, una época en donde Wall Street suele moverse con mayor intensidad a la habitual. Por sectores, el descenso mayor lo tuvo el energético, un 1,93%, mientras que el que más subió fue inmobiliario, un 0,62%. De los 30 títulos incluidos en el Dock Jones, el avance mayor lo tuvieron el grupo de telecomunicaciones Verizon, 1,12%, Procter. Detrás quedaron Intel y la petrolera Chevron, que cayó un 2,16%. En otros mercados, el petróleo de Texas perdió al cierre un 0,26% y terminó en 65 dólares con 54 centavos el barril, en la víspera de una serie de reuniones de los más importantes exportadores mundiales de crudo para revisar los niveles de producción. Además, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años bajó hasta el 2,899% y al cierre de Wall Street el oro bajaba hasta 1,269 dólares con 20 centavos la onza y el dólar cedía terreno ante el euro, que se cambiaba a un dólar con 162 centavos. Te puede interesar, EU busca nivelar comercio global con aranceles, ROS con información de FFJMM.